Hola amigos de Rusia, hoy estamos en Moscú en la Universidad Estatal y hemos quedado aquí con un oscense, un chico de Huesca que estudia aquí en Moscú en ese pedazo de edificio que veis y por ahí viene. Hola buenas, soy Ricardo, soy Juan, soy un estudiante de la Universidad de Moscú y ya llevo un año y pico aquí, estudio geología. Este hombre es el fundador de la Universidad, es Mikhail Lomonoso, fue un enciclopedista de lo que es el siglo de las luces de Rusia y destacó mucho en el campo de química, sobre todo los que conozcáis química lo sabréis. En el año 1755 la Universidad, pues el edificio tiene 182 metros de altura, lo que es el edificio y hasta la punta de la estrella hay 200 y pico metros. ¿Y aquí qué se estudia? Este es el edificio principal, que se llama el corpus principal, aquí están las facultades de geología, luego la mechmat, que es mecánico-mathematica y después está la de geografía. Ahora estamos en los frutanos de la Universidad y este es el laboratorio de retorno-física de la Catedra Nuestra y es donde yo hago las prácticas y trabajo como becario. Yo me dedico a la modelización analógica, que es más o menos intentar reproducir las estructuras geológicas. Este laboratorio lo fundó nuestro fundador, Biela Usof, en el año 53 y básicamente está aquí como estaba en el 53. Juan, dime, ¿y no te pierdas por aquí? Pues al principio sí que me perdía, porque este además es un edificio que es muy simétrico todo. Entonces te pierdes. Ahora vamos a salir afuera a una especie de parral que hay aquí. Que salga de frío. Son habitaciones de estudiantes, esto es todo residencia. ¿Ahí vives tú? Sí, mi ventana está allí en el séptimo piso. Pues al principio lo pasé muy mal el año pasado, porque hasta que se te acostumbra al cuerpo. Pero ahora, por ejemplo, estamos a cero grados y, hombre, frío hace, pero se puede aguantar. Pues ahora ya estamos dentro del engreú. Esto es la segunda planta. Aquí tenemos el salón de actos, pero está cerrado. Y todo, pues, piedra natural. ¿Es todo mármol? Todo mármol y dicen que ahí los mármoles estos los trajeron del Reichstag alemán, cuando al final de la Segunda Guerra Mundial se trajeron materiales de construcción de allí. Este edificio lo construyeron los reclusos, no, los soldados capturados de la Segunda Guerra Mundial y todos los reclusos de los Gulags. Y lo construyeron en cuatro años, del 49 al 53. ¿Cuánta gente estudia aquí? ¿Lo sabes? En total. ¿Tienes alguna cifra aproximada o no? No, no te puedo decir una cifra. Te puedo decir que el sitio para vivir gente que se queda a vivir en la residencia son como unas 2.000 personas. ¿Encreías tú? ¿Eh? ¿Encreías tú? ¿Y extranjeros? ¿Tienes idea de cuántos son? Ni idea. Decían que el año pasado había como 5.000. ¿5.000 extranjeros? Estudiando aquí. Viviendo, no. ¿Y la mayoría de dónde? La mayoría son chinos. ¿Qué es una campana? Final de la clase. Este es el aula magna de geológicas. Ahí tenemos a los geólogos más personalidades, más importantes. Ese es Bernatsky. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la investigación rusa, cómo trabajan ellos, sus teorías, porque siempre han estado un poco al margen del europeo y sobre todo del americano. Me aconsejó un profesor con el que estoy trabajando ahora, mi tutor, el venir aquí, me habló de la posibilidad de venir y yo encantado. El único problema es el ruso. Ahora mismo yo creo que desde mi punto de vista se está tendiendo todo hacia más lo que piensan los americanos, cómo trabajan los americanos, entonces los rusos tienen una sistemática diferente de trabajar. Esta gente tiene una metódica propia que solo la amplían ellos y desde mi punto de vista es muy buena. Lo que pasa es que no le dan salida porque como solo publican en ruso, prácticamente en ruso, entonces se cierran ya ellos mismos las puertas. En el mundo geológico bastante porque se sigue explorando, siguen encontrando yacimientos. O sea, hace tres años encontraron, o cuatro encontraron un nuevo yacimiento de diamantes. Que los diamantes pues parecía que estaba ya todo descubierto, pues encontraron uno. Y es que es enorme este país, es enorme, está inexplorado, no, no está inexplorado, pero se puede hacer muchas cosas. Se siguen encontrando yacimientos de oro, se trabaja ahora mucho. Y en el gas, en el petróleo, pide mucho. De hecho, a ello hay algo que me impresiona muchísimo, es de alumnos, compañeros de clase que ya están trabajando y firmando cosas como geólogos. Ya por ejemplo, en el cuarto curso de carrera. Pues ahora os voy a enseñar el parque Paivedi, el parque de la victoria, que se lo abrieron en el 50 aniversario de la victoria en la gran guerra patria. ¿Qué dijo tu familia cuando dijiste, me voy a Rusia? Pues a lo primero no estaban muy de acuerdo, me parece a mí. Aunque después... Yo siempre lo que he querido hacer, ya lo tenía claro desde hace tiempo. Entonces, como me va bien y estoy contento y es lo que hago, a ellos también les parece bien ahora. ¿Qué es esto, Juan? Este es el monumento a los republicanos que lucharon a favor de los rusos en la gran guerra patria. Vamos a comer a un restaurante del Cáucaso, comida del Cáucaso. ¿Y vamos cómo? Vamos en el metro, partimos de la estación que está allá. Pues vamos. ¿Y esto es siempre así, tanta gente? A estas horas, sí. ¿Qué es esto, Juan? Típico, típico. A mí me parece que son los gincalis, que son como unas bolsas de pasta rellenas de carne. Y luego tenemos los hacha purís, que son como una especie de empanada o pizza de queso. Lo que más echo de menos es la hora del vermouth, porque es que... el vermouth en general, el antes de comer, el socializarse allí con el vermouth, eso aquí no se lleva. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Quién eres tú? Yo soy Ovarra y llevo aquí viviendo seis o siete meses que estoy trabajando como maestra. ¿Y cómo conoces a este individuo? Pues lo conocí gracias a un amigo en común que nos invitó a cenar y nada, estaba él en la casa y así nos conocimos. Estamos en la Plaza Roja, allí tenemos la Catedral de San Basilio, esta es la muralla del Kremlin con el carrillón allí. Y esto que vemos aquí detrás es la tumba del Mausoleo de Lenin y también está enterrado Stalin un poquito más allá. Estamos en un bar de cervezas que nos ha traído Ovarra, que es muy aficionada a ello. Yo llegué aquí en junio para cuidar de dos niños rusos, en principio vine solo los tres meses de verano. Y ya en septiembre me ofrecieron el trabajo y me quedé aquí, porque en España no tenía trabajo de lo mío y aquí me ofrecieron trabajo como maestra y me quedé aquí. Estoy muy contenta, la verdad que el trabajo me gusta mucho y el ambiente que tenemos en el colegio también. Doy clases de psicomotricidad en inglés y luego por las tardes doy clases de español, tengo intención de volver a España. ¿Con quién te juntas aquí? Pues me junto mucho con españoles y también con mis compañeros de trabajo que vienen de diferentes partes del mundo. Me encuentro de trabajo, me da igual en provincias que en Moscú y si yo me veo viviendo aquí para largo. Bueno chicos, Juan, gracias por pasar este día con Rusia hoy. Igualmente. Oba, gracias por tu presencia, puerta pero intensa y que os vaya bien por aquí. Muchas gracias. Sí, Obarra quiere preguntar que cuando sale esto. Creo que no le da vergüenza. Mañana, mañana sale. ¿En qué canal? Hola, venga. Buenas noches chicos. Buenas noches. Saludos a mi abuela, mis padres, sobre todo a mis padres que gracias a ellos que estoy aquí porque me va a ayudar mucho. A la familia, a la hermana, a los primos de Mallorca, a los tíos. ¿A quién más, a quién más? A Chimillas, entero, en general. A los de Geología de Zaragoza, profesores, sobre todo a Teresa y a Andrés. Y a los amigos, Adrián, Victoria, Carlos. Y eso. A María José y un saludo a mi amada, Estefanía. ¿Ya? ¿Todo? ¿De verdad? De verdad a la vuelta. Venga. ¿Seguro? Ah, y a Antonio de María. Ay, tío, yo que te olvidaba de alguien. Tony de María que me ha olvidado. Estras. ¿Ya? Vale. Ay, sí, espérame. A mi tío, Pedro, Pérez. Al Pedro de Huesca y al Pérez de Valencia. Un saludo de Salgado. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí quieres? ¿Seguro? Aún queda escalera, ¿eh? Aún puedes decir algo, si quieres. Que estoy bien. Que no preocupéis por mí.